Tras el conocido turmalet, ahora al Sevilla le toca lidiar con otros toros. Tras la victoria merecida en Villarreal, el equipo de Jiménez quiere brindar a su afición otra victoria en casa, en esta ocasión, ante el Mallorca. El equipo nervionense quiere alargar ese homenaje a la afición que se vivió la semana previa a la feria. Son ellos, los aficionados, los que partido a partido han demostrado ser los más fieles a estos colores rojiblancos y a ese equipo que se ha coronado el mejor combinado fuera de casa. Sin embargo, el Sevilla Fútbol Club quiere demostrar que no solamente sabe jugar fuera, sino también en Nervión y poder brindar una nueva victoria a sus aficionados. Por eso, con motivo de la visita del Real Club Deportivo Mallorca el próximo sábado, la entidad nervionense ha fijado unos precios especiales con hasta un 40% de descuento para aquellos aficionados que quieran seguir a su equipo en el Ramón Sánchez-Bijuán. Así, desde 20 euros en tribuna alta de Gol Sur, se puede adquirir una entrada para el choque en el que el Sevilla se juega a sus aspiraciones de conseguir una plaza para disputar la Champions. Si prefiere ir a fondo, el precio es de 30 euros y, en preferencia, los precios oscilan entre 35 y 45 euros, siendo la entrada más cara solo 55 euros en voladizo VIP Juan Arza. Hay que conseguir que el Sánchez-Bijuán se llene en este trascendental partido, en el que el equipo necesita el apoyo de todos los sevillistas para conseguir ese ambiente especial que caracteriza a la bombonera nervionense. Desde el viernes, usted podrá adquirir estas entradas de precios especiales en las taquillas del estadio en horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Además, si no ha tenido tiempo de poder ir el viernes, las taquillas estarán también abiertas incluso el mismo sábado de partido, de 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de manera ininterrumpida. Cada vez es más fácil poder vivir en vivo y en directo un encuentro del Sevilla Fútbol Club. Por eso ahora no tiene excusa para apoyar a su equipo en estos últimos y decisivos encuentros ligueros. Gracias.